de contraexplosivos, para verificar una supuesta existencia de un artefacto explosivo. En el lugar se tomó contacto con personal del BOL 110, subteniente Quispe, el cual indica la presencia de un artefacto explosivo, se encontraría enterrado. El mismo es verificado por personal de bomberos y sí, efectivamente, se llega a detectar una mecha rápida de color rojo de 48 metros de largo en forma de L, de dirección de norte a sur. Asimismo, se encontraba cargado 7 dinamitas de 8 centímetros aproximadamente, enterrados en forma continua conjuntamente con ANFO, aproximadamente un kilo. Se procede a la desactivación del mismo artefacto explosivo improvisado y se hace cargo para la investigación personal de la FELCC. Llegó a Oruro, la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. Hyundai, Rotom, King Blanc, Kama, Keaton, T-King, Hyundai y Toyota. En Big Car Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39337. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Malac, Bilac.